Sí, fueron las participantes del Moscow Burning 2023, retrasa Chesa Runaway, se queda en la última posición, va a buscar la punta Chancery Way, toma tres cuerpos de ventaja en la delantera, el segundo por fuera se coloca Tam's Little Angel, al tercero viene colocado Exactly Wendy, en el cuarto lugar lo está haciendo Moma Moka, más atrás está Belios Forrest, en las últimas posiciones vienen Al, Dalai El-Dim y en el último lugar se quedó Chesa Runaway, penúltima lo está haciendo Rose Maddox, recta de enfrente en Golden Gate Fields, 23-4, es el parcial de los primeros 400 metros, Chancery Way por dentro, por fuera en el segundo lugar a un cuerpo está Tam's Little Angel, al tercero por dentro se coloca Moma Moka, entre ellos avanza Belios Forrest, se queda en el quinto lugar Exactly Wendy, más atrás por dentro se moviliza Al Dalai El-Dim y en las últimas dos posiciones están Rose Maddox y Chesa Runaway, 48-2 en la media milla, dispara con cuatro cuerpos en punta, Chancery Way, en el segundo lugar sigue Tam's Little Angel junto a Moma Moka, hacia la cuarta posición está Belios Forrest por dentro, trata de acercarse Al Dalai El-Dim y desde el fondo también trata de acercarse Rose Maddox junto a Chesa Runaway, Ingresan a la recta final en 1-13-1 para los Cipherlamps, siempre con Chesa Runaway en punta por dentro, trata de acercarse Chesa Runaway y por fuera hace lo propio Moma Moka, domina Chesa Runaway, viene a buscarla ahora Rose Maddox, la tornilla por dentro, Rose Maddox emparejó, pasó y liquidó la carrera, Rose Maddox. El segundo es para Chesa Runaway, en el tercero Chesa Runaway, cuarta Moma Moka.